Hola chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego de terror muy malrollero. Este juego se llama The Shopping List, es decir, la lista de la compra. Y es un juego que combina el terror de un juego indie con... no sé muy bien cómo va a hacerlo con... hacer la compra. Algo que es tan... tan ameno, tan casual, tan común, en este juego se ve que lo van a llevar a otro lado. Así que vamos para allá. Como siempre os digo, el link al juego estará abajo, apoyad a los desarrolladores indies. Podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter siempre estoy respondiendo, así que si me queréis comentar cualquier cosa, seguramente ahí lo leeré y os podré responder. Y ahora sí, vamos con The Shopping List. No confíes en extraños. Es una frase que me decía mi madre de pequeño, sinceramente. Y es algo que... es cierto, gente, no os fíéis de extraños. Oh, shit. Qué bonito se ve, ¿verdad? Voy a echar mucho de menos mi ciudad de origen. Espero que mudarme a esta ciudad me dé más oportunidades en la vida, dice el hombre. Nos estamos mudando de nuestra casa. Oh, tío, casi se me olvida. ¿Qué es lo que se le olvida? Tengo que terminar mi lista de la compra antes de llegar a mi nuevo apartamento. Qué dramático ha sido. Tengo que terminar. Me da a mí que esto va a ser como un juego de terror y humor a la vez. Va a mezclar mucho esto, ¿eh? Porque de repente te pone el sonido del boom con la lista de la compra. Pero ha sido como muy graciosillo. Un juego de terror sobre tener una lista de la compra. ¿Qué es lo que podría salir mal? En principio, tío, debería ir... Debería ser simple. Estamos en una ciudad bastante curiosa. Bastante normalita. Hay un montón aquí de taburetos para hacer merendolas. Las farolas están encendidas. La noche está tranquila. No hay casi personas en la calle. Honestamente, me podría acostumbrar a vivir aquí. Solo espero que estas tiendas estén abiertas por la noche. Tendría que ser como una convenience store, ¿verdad? Es una ciudad nueva a la que nos acabamos de mudar. Parece tranquila, solitaria. De hecho... ¡Ey! Hombre, hay un nombre pero no puedo pasar. Hay como una barrera invisible que no me permite avanzar hacia allá. Así que vamos a cumplir nuestra misión. Lista de la compra. Entramos a la tienda. Tenemos un objetivo. Bueno, tenemos varios. ¡Ajá! Con tabulador saco mi lista. Shopping list. Tenemos que comprar leche, champú, un juguete, chocolate, papel de impresora, flores y carne fresca. Entiendo que hay que ir a cada lista. Mira, la leche está en la grocery store, que es esto. El champú está en el body shop. El juguete en la tienda de juguetes. Y así con cada uno de los artículos. Así que, en este lugar tenemos que ir a por leche. Vamos a intentar encontrarlo lo más rápido posible. Hay muchísimos productos. Como ya sabéis, a mí me encantan los juegos con estética low poly. Estética simulando juegos de Play 1. Así que, este es... Estamos en nuestra salsa. ¿Dónde está la leche? Vegetables. Ahí parece que tiene que estar la leche. Soda en drinks. Frozen meats. Pero no puedo avanzar. No me deja cruzar. Hay como muros invisibles todo el rato. Quizás tengo que hablar con este hombre. Ey. Ey, ¿qué ha pasado aquí? Hostias. Ah, vale, que no está muerto. Está dormido. Y este tiene leche. Vale, vamos a despertar al de la tienda. Ay, Dios. Qué movida más rara. Ey, como le despierta. Noel. ¿Quién eres tú, tío? Vale, elige tu nombre. Vaya. Primer juego de terror en la historia que me dejan poner mi nombre. Me llamaré pequeño Timmy. Adelante. ¿Timmy? ¿Qué nombre más estúpido? Oye, tranquilo, ¿eh? ¿Qué tipo de persona extraña llamaría a alguien de esa forma? En fin. ¿Qué puedo hacer por ti? Vale, a ver. Empezamos mal, Noel. Soy tu cliente. El cliente siempre tiene la razón. Deberías tratarme bien. Eh, perdona. ¿Sabes dónde está la leche? Me dice, ¿la leche? Nah, debería estar en la esquina de la soda y las bebidas. Si no está por ahí, vuelve y me encargaré de revisarlo. Ahora, déjame solo y déjame descansar. Tío. Qué violencia. Pero es que además está de pie. Está de una postura rarísima. ¿Y este hombre? Este sí que tiene la leche, pero está mamadísimo. Eh, no sé si meterme con él. Puede ser buena idea. Qué bonito. Todas las porquerías. Eh, Lace. Eso es marca registrada. Eso puede ser un problema. Vale, me ha dicho que está por aquí. Soda and drinks. Milk out of stock. Pero, tío, tienen literalmente un cartel en el que pone que no está disponible. Lo voy a tener que volver a despertar y el hombre va a volver a enfadarse conmigo. Por favor. No te enfades. Solo quiero leche. Los clientes tenemos la razón. Despertarle de nuevo. Me va a matar. Así que, ¿ya has encontrado lo que buscabas? No, la leche está sin suministros. Vale, no te preocupes. Me encargaré de echarle un vistazo por ti. Muy bien, Jordan. Dale al cliente la leche. Y Jordan. No, es mi leche. Jordan, dame la leche. No. Si quieren mi leche, van a tener que pagar extra. Ay, Dios. Muy bien. Vas a tener que pagar extra por la leche. No fastidies. Esto es una estrategia de marketing. Tenían acordado ese diálogo. Vale, le voy a pagar... El mínimo son 15, así que le voy a ofrecer 14. Jordan asqueroso. No me deja. 16 dólares por un brick de leche, tío. No me lo puedo creer. Y encima se ha puesto a llorar. Ey, lo siento por los de antes, tío. Vale. Me suelo poner muy enfadado cuando estoy cansado. Apenas he dormido últimamente. Ya sabes. Las desapariciones que han estado sucediendo aquí últimamente. ¿Qué desapariciones? ¿No lo sabes? Muy bien. Sigue mi consejo y acaba tu lista de la compra antes de que se vuelva oscuro. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Joder. Vale. Lo he dicho. Esto es un juego de terror y humor. Me ha dado mal rollo que me hable sobre las desapariciones, pero al instante se ha reventado la cabeza contra la mesa. Y este pavo se ha puesto triste porque se ha quedado sin leche. Pobrecito, tío. En fin. Bueno. Un día más en esta tienda, supongo. Supongo que no puedo hacer nada más por ellos. En fin. Pasa buena noche, gente. Hasta luego. Vale. Una de mis tareas está completa. Lo siguiente es un champú a la body shop. Entiendo que ya puedo... Ah, se va desloqueando por zonas. Un policía. Ey, tú. Voy a necesitar ver un carnet de identidad antes de dejarte continuar por este camino. Es un protocolo estricto de seguridad que hemos tenido que seguir después de los últimos eventos de la semana. Ahora, ven aquí y dame tu carnet de identidad. La gente es muy brusca en esta ciudad, ¿verdad? Mierda. He perdido mi carnet de identidad antes de venir a la ciudad. ¿Qué pasa si me alejo? En plan, si lo ignoro, ¿se va a enfadar? Igual no debería hacer enfadar al primer policía que me encuentro en la nueva ciudad, ¿verdad? Vale. Hablarle a Rubén. Hablarle a Rubén. ¡Uf! Me encantan los personajes low-poly así, tío. Me recuerda cuando estaba yo toquetando cosas en Blender. Verás, Rubén. Las cosas no han ido tan bien como esperas. Soy nuevo, me acabo de mudar. ¡Dámelo! Elige tu respuesta. ¿Mentir? ¿Mentir o mentir? Mentir en medio. ¡Ja! Ah, no. Dice... Se me ha olvidado el carnet de identidad en el coche. Dame un minuto y estaré de vuelta. Muy bien. Solo date prisa. Vale. Además, mi lista es muy mala, así que mejor que no hagas nada extraño con la tarjeta. Quizás pueda encontrar algo que se parezca a un carnet de identidad en la basura. No puede ser. Voy a estafar a un policía en mi primera noche. No puede ser. Vale, tengo que rebuscar en la basura. Hay que buscar un carnet de identidad en la basura, gente. Vamos para allá. Venga. Y... Los astros se han cruzado. Parece... ¿Qué es esto? Carnet de identidad... ¡Rupte! ¡Ja, ja! ¡De Rubén! Vale. Nombre... Zete Biliceps. Biliceps, Biliceps, Biliceps. Es como... Un nombre como si fuera Bíceps. Mi nombre es Biliceps. Entiendo que le servirá. Señor oficial. Espero que su visión sea tan pobre como mi cuenta del banco después de haberme mudado a este pueblo. A ver. Esperemos que cuele, gente. Tenemos que cruzar los dedos. Lo siento sobre la tardanza y tal, pero tengo lo que querías justo aquí. ¡Ja! Echemosle un vistazo entonces. Seguro que este eres tú. Está un poco borroso. Ellos... No, no... No nos hacen como solían hacerlos. ¿Qué? ¿Tus ojos? Ah, no, no, no. No tengo gafas. Ey, prométeme que este aquí eres tú. ¿Vale? Sí, te lo prometo. Soy yo. Entonces, a la mierda, dice. Y ya está. Bien. Hemos superado el control policial. Gente. Primera misión conseguida. Me tiene preocupado el tema de las desapariciones, pero viendo el nivel de la policía ahora no me extraña. O sea, el de la tienda me ha dicho que en las últimas semanas han habido muchas desapariciones, pero yo qué sé, con un... Con un oficial de policía de este estilo, no me extraña que no hayan más todavía. Qué mal rollo estas casetas, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí arriba? Es una caja abierta en mitad de la nada. Una caja de música. Pues le damos a la music box. Examinar caja de música. Esto me trae recuerdos, dice Timmy. ¿Recuerdos de dónde? Vale. Año 1975. Oh, está empezando a tomar forma el juego. Le habla a su madre. Él fue llevado a su reino, donde fue recibido con amor y vivió un tiempo después de eso, feliz y contento. Le está contando un cuento. Wow, ¿esa historia no ha sido emocionante, cariño? Eso ha sido muy bonito. Eso fue muy bien, dice Timmy con... En plan, como si fuera un niño, ¿no? Eres tan cute. Te amo, cariño, dice mi madre. Y Timmy dice... I love you too, mami. Yo también te quiero, mamá. Tenía una infancia normal, pero pinta padre ausente. ¿Qué nos está queriendo decir el pobre Timmy? Y sobre todo, ¿qué pinta esta caja aquí en medio? Recordemos que nos hemos mudado a una ciudad diferente. Debería extrañarle. Siguiente, The Body Shop. Aquí tenemos que comprar champú para adentro. Espero que el hombre que atienda esta tienda no sea tan raro, por favor. Vale. Parece una tienda común y corriente. Maquillaje. Amamos tu culito. Paréntesis, Y, paréntesis. Quien sepa lo que eso significa, sabe lo que significa. Y seguramente vivió la época de Messenger. Y check out. Buenas tardes, señora. O señor. No sé qué es usted. Está como... O sea, hola, bienvenida a La Body Shop o lo que sea. ¿Cómo puedo ayudarte? Ey, necesitaba un champú común y corriente. ¿Cualquiera estaría bien? ¿Cualquiera? Sí, dice Timmy. Genial. Tenemos tres champús restantes. Lo que es súper guay porque... A ver, tú quieres cualquier champú, ¿verdad? ¿Sí? Genial. Nadie los ha comprado desde hace dos años o algo así. No sé por qué. Yo pienso que son geniales. Total emocionada la mujer. A ver, puedes elegir entre Ghost o Greasy Grumps. Scots, Saucy, Jam o The Poo. Vale. Y... Fresa básica. Champú de fresa básica. Vale. Quiero el de fresa básica. Así que... Champú de fresa básica. Buena elección. Vale. No estás muy seguro de comprarlo. Bien. Puedes intentar probarlo por gratis. O sea, lo puedes probar gratis en esa ducha pública que tenemos en la parte de atrás. Vuelve cuando quieras, cuando hayas terminado. Lavarme el pelo en la calle. Y se te va... Lavarme el pelo en la calle. Qué cosa más rara. Ah, vale, vale, vale. Bueno. Es que aún así se me hace muy raro, tío. ¿Quién se lava el pelo en una tienda? Vale. Vamos allá, joven Timmy. Vamos a ducharnos aquí. Probar el champú básico de fresa. Saldrá bien. Esto huele tan básico como me esperaba. Pero definitivamente tiene que oler mejor que ese estúpido Ghast o Greasy. Muy bien. No importa. Al menos lo he podido probar antes de comprarlo. Así que me lo llevo. Tío, ¿os estáis dando cuenta que soy desnudo? Segunda tarea conseguida. Buenas tardes de nuevo. Buenas noches. Así que... ¿Qué piensas? ¿Vas a comprártelo? Supongo que sí. Muy bien. Quiero decir, genial. Serán 9,99. Gracias por tu compra, me dice Eiji. Me sorprende que hayas salido a comprar tan tarde. Nosotros apenas recibimos clientes a esta hora del día. ¿Por qué? Por las desapariciones. Los únicos que... El único que ha estado aquí hoy ha sido tú y un tío extraño que me miraba a través del cristal de la ventana mientras tú te estabas duchando. Meh. Eso no importa realmente. Solo ten cuidado ahí fuera. Dios. Alguien ha estado observando. Así que un pavo raro la estaba mirando desde la ventana mientras yo me duchaba. Ufff. Vale. Vámonos fuera. No es muy común salir a comprar a estas horas de la noche, según nos ha dicho. Nosotros tenemos entre comillas excusa porque al final nos estamos mudando, entonces hemos llegado muy tarde al pueblo. Pero sí que es verdad que esto ya está más oscuro. Y si había un hombre creepy ahí fuera, no quiero encontrarme con él a estas alturas de la noche. Con tan mala iluminación. Aquí las farolas en esta parte del barrio están empezando a fallar. Timmy's Toys. Los juguetes de Timmy. Tengo que ir a comprar un juguete, pero se me hace raro que se llame los juguetes de Timmy. Espero que esto realmente sea el nombre del jugador. ¿Sabes? Porque imagínate que realmente sí que se llamaba Timmy Toys. No, espera. Claro. O sea. Sí, sí, sí. Esto se tiene que haber puesto por culpa de mi nombre. No puede ser casualidad. No, no. Me niego que sea casualidad. Me niego que sea casualidad que le hayan puesto su nombre. No, no, no. Esto tiene que estar hecho a propósito. Sí. Uff. Qué mal rollo. Amusements. O sea, divertimentos. Unos flotadores. Un par de cosas normales. Oh, Dios. Buenas tardes, Timmy. Huh. Ey. Um. ¿Cómo puedo ayudarte? Me dice este hombre. Bien. Yo estaba buscando algún juguete guay para poner en mi apartamento. ¿Tienes algún juguete, algún animal de peluche que me recomiendes? También me gustaría una barra de chocolate. ¿Chocolate? Déjame echar un vistazo en estas cajas. Mientras tanto, podrías hacer algo por mí, dice Timmy. Ay, claro. Es que no sé quién es quién. Si quieres mi ayuda, mejor que me ayudes atrás. Oh, Dios. No sé qué Timmy es Timmy. Ay, muy bien. ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes que el cartel de Amusements cae en la entrada? Se supone que debería estar brillando, pero los cables están hechos un lío. Así que quería que lo arreglases. Vale, dice Timmy. Vale. Un momento. Quiero ver el... No me lo puedo creer. Acabo de buscar un gameplay y resulta que este de la tienda sí se llama Timmy. No es que el juego coja el nombre que has puesto al inicio y llame a la tienda con el nombre de usuario para darte mal rollo. Y casualmente voy y le pongo Timmy, que es el mismo nombre. Por eso no me estaban tirando de nada. Por eso cada vez que él hablaba me decía Timmy, yo era Timmy, yo el Timmy, yo Timmy. Y no he entendido esos diálogos. No puede ser. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por un momento pensé que era lo típico de romper la cuarta pared, ¿no? Que cogen tu nombre de usuario y se lo ponen a algo. Pero no. Es que es increíble. No me he enterado de nada de los diálogos, tío. A ver. Retirar los cables. Ah, tengo que hacer que la corriente funcione. Vale, es el típico juego de corriente. Ah, vale, tengo que conectar esta punta con esta. Ah, vale, vale, vale. Así. Ahora por aquí. Esto gira, esto baja, esto gira. ¡Ajá! Ahora funciona. Amusements. Ya está la luz puesta. Vale. Señor Timmy, ya le he arreglado su cartel. Hay sangre. Hay sangre en ese cartel. ¡Wow! Dice el otro Timmy. ¿Te las has apañado para reencablarlo? Sí, dice nuestro personaje. Bien, un trato es un trato. Aquí tienes tus cosas. Ajá. ¿Me lo va a dejar gratis? Gracias. Ey, tengo una pregunta rápida. Todo el mundo con el que he hablado hoy me ha estado advirtiendo sobre los peligros de estar aquí fuera a estas horas de la noche. ¿Realmente es tan peligroso para mí estar aquí fuera ahora mismo? No les escuches, dice. A la gente no le gusta cuando personas nuevas vienen a esta ciudad, así que ellos intentan asustarle para que se vayan. Hay un asesino por aquí, bla, 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 bla. Lo misma porquería de siempre. Simplemente ignórales y sigue adelante. Muy bien. Adiós, dice nuestro personaje. ¡Qué lío de diálogos! Vale, recojo la bolsa y entiendo que me ha puesto un peluche y una barrita de chocolate. Muy bien, señor. Procedo a marcharme. Tenemos el mismo nombre, pero parece ser que Timmy es el malo. Parece ser que Timmy, el mayor, es el asesino. Vale. Podemos marcharnos. Yo creo que Timmy acabará matando a Timmy. Otro puesto de interacción. Ahora me tengo que dirigir a la tienda de tecnologías. Pero no. Aquí hay una rosa. Examinar la rosa. Esto le trae recuerdos, dice Timmy. A ver. Todas las cosas que están por aquí le traen recuerdos. Cuatro años después, 1979. Cuatro años después del anterior recuerdo, me refiero. ¡Oh, no! Su madre murió. Voy a echarte de menos, dice. No, qué pena. Punto, punto, punto. Te quiero, mamá. O sea que cuando le leyó el cuento era el 75. ¿Y qué tendría? Cuatro años. O sea que su madre murió cuando él tenía sobre ocho años, más o menos. Pobre hombre, tío. Pero no se sorprende de que hayan objetos personales suyos en zonas de la ciudad. Ahí me daría mal rollo. Esa tienda de tecnología debería estar cerca. Tengo que comprar papel de impresora. Pero ¿por qué no lo hace el día siguiente? No es un artículo de primera necesidad, tío. Deberías volver a tu casa. Vale, ahí está. Textor. Textor. Vamos para adentro. A ver con qué personaje pintoresco nos encontraremos aquí. Ya verás. Oh, no. ¿Pero qué? Parece una tienda de Apple. Ey. Buenas. Activar el androide. Son androides. Qué guapo. Vale, a ver. Vamos a hablar con él. Buenas tardes, señor. ¡Tasca! ¡Dios! Hola. Yo soy Carl. Carl, el cajero robot. Hola, Carl. Dios, me encargaré de tu compra el día de hoy. ¡Joder! Elige lo que quieres comprar en mi interfaz. ¡Empecemos! 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 ¿Y cómo se agacha? Vale. A ver. Queremos comprar papel de impresora. Solo podemos comprar papel de impresora. Ahora no puedo seleccionar un móvil ni nada más. Vale. Orden completa. Paga 2,99 de tu producto. Vale. Pago completado. Ahí está. Papel de impresión completo. ¡Uf! Qué mal, ¿eh? Ojalá irme sin pagar y que me ejecute o algo. Carl. ¿Estás bien? ¿Carl? Adiós, Carl. La verdad es que esta tienda no me transmite ninguna buena vibra. Casi hemos terminado, dice Timmy. Me falta comprar flores en la tienda de botánica. Y carne fresca en el matadero. Fíjate que yo creo que la carne fresca de normal te vas a un supermercado o a la carnicería. No al matadero. Porque Slaughterhouse es el matadero, tal cual. No es la carnicería. ¡Oh, shit! Primer pavo random. Vale, 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 vale. Algo está pasando algo raro en este pueblo, definitivamente. Criatura extraña avistada en esta esquina. Como siempre, se habrá ido rapidísima, así que no hemos podido llegar a palparla siquiera. Si algo he tenido de experiencia después de jugar cientos y cientos de indies en este canal, y de indies de terror, y de indies de todo tipo, es que los juegos indies, frente a cualquier otro juego de terror, pueden salir por cualquier parte. En plan, pueden sorprenderte con lo que quieran. Al ser un juego indie, no tienen la presión de ninguna compañía, entonces pueden tomarse la libertad creativa que les dé la gana, como podéis estar observando en este juego. Y puede pasar cualquier cosa. Así que nos podemos esperar de todo. Esta basura ha decidido tropezarse. ¿Estás bien? Igual está herida. Otro cartel de desapariciones. Missing Poster. Ashton García. Recompensa 1200 dólares. Por favor, encuentra a mi pequeño niño. 1200 dólares. ¿Es lo que vale tu hijo? Que poco lo aprecias. Este lugar parece extraño. Ya te digo, Timmy. En esta ciudad hay muchos bancos para comer con la gente. Uf, qué lejos está la tienda de botánica. Carretera cerrada. Ajá. ¡Ah! ¡Y luz alta! Full vandalista. O sea, vandalismo, vandalismo a tope. Me pone nervioso esto, tío. Yo no puedo más con esta tensión. Ey, ey, acabo de encender la furgoneta. Buenas. Me acabo de acercar, cabrones. ¿A dónde se va? Vale. Hemos llegado a Mildred's Marigold. Sí, esta parece ser la botánica. Así que entramos. La puerta está cerrada, dice Timmy. Debería estar abierta. El dueño probablemente esté tomándose un descanso en algún lugar. Mantendré un ojo atento. Vale. Y aquí hay una bici. No, no robes, por favor. Examinar. Tengo la sensación de que esta bici le pertenece al dueño de la tienda. Debe estar en la tienda. Supongo que simplemente llamaré a la puerta. Ok. Knock, knock. Buenas. Quería comprar unas flores. Hola, dice Timmy. ¿Hay alguien ahí? Uh, me grita. Sal de aquí de una vez. Sal de mi tienda. Deja a mi familia sola. Llévate lo que quieras. Solo no nos hagas daño. Timmy sospecha. Supongo que simplemente coger esta rosa y ya está. Vale. Esto es robar, ¿eh? Deberías dejar dinero en el suelo o algo. Pero bueno. Proseguimos. ¿Me puedo llevar a la bici? No, ojalá. ¿Se ha puesto a llover? Venga ya, dice Timmy. Acabaré empapado antes de que llegue a la carnicería del pueblo. Punto, 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 punto. Se va a robar la bici, ¿verdad? Uf. Ey. Salón extraño. ¿Qué estás haciendo ahí solo en medio de esta lluvia? A esta hora de la noche. Podría llevarte a donde quieras que vayas. Me dice el extraño. Simplemente súbete al coche y te llevaré a donde quiera que quieras ir. Vale. Al inicio del juego me decía que no me fíe de los extraños. Era la primera palabra. La primera palabra del juego era don't trust strangers. No te fíes de los extraños. Obviamente le voy a dar que sí. Supongo que eso es justo, dice Timmy. Venga, súbete. Espero sobrevivir a esto. Espero sobrevivir a esto. Venga. Por favor. ¡Es Rubén! ¡Es el policía! Espera un minuto, dice Rubén. Eres ese jodido estúpido de antes. Oh, ¿qué tal, Rubén? No, Rubén no es de fiar. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Gracias a tu carne de identidad. ¡Ups! Punto, 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 punto. Punto, 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 punto. En fin. ¿A dónde quieres ir? Me dice Rubén. Me dirijo a la carnicería al fondo del community park. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos, dice Rubén. Ajá. O sea, que quedarme fuera habría significado mi muerte, ¿verdad? Oh, Dios. Está en la otra esquina. Así que será un camino corto. Un viaje corto, dice. No sé si fiarme, tío. Puse a tabulador para la visión trasera. Oh, no. Dios, qué mal rollo. Nos está siguiendo alguien. Nos está siguiendo de la furgoneta. Oye, Rubén. Rubén, nos sigue a alguien. Polisman. Señor policía. Señor policía, escuche. Señor policía, por favor. Por favor. Me presta la pistola. Le voy a añadir más tensión. Tun, 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 tun. Tun. Pum. ¡No! ¡Ja, ja! Qué tenso, ¿eh? Qué locura. ¿Dónde hemos llegado? Ese está el matadero municipal. Bien. Aquí estamos, dice. Normalmente suelo cobrar por los viajes como este. Pero te perdonaré el pago. De todas formas, muy bien. Nos vemos luego. Ten un buen día, me dice. Gracias, colega. Te daría un beso, pero no nos conocemos tanto aún. Vale. Y ahora, al fin, podemos ir. Es que, tío. Uf. Se llama Bastard Batchery. La carnicería del bastardo. Yo no me fiaría de ese nombre. Aquí es donde guardan, quién sabe, los cuerpos humanos. Vete a saber. Es que esto no es una carnicería normal. Lo fastidies. Aquí hay algo que está fuera, ¿eh? Hay algo raro. Algo raro está sucediendo en este lugar. Entrar a la carnicería bastarda. Lucas. Hola y bienvenido a la carnicería bastarda. No seas tímido. Echa un vistazo. Tenemos todo tipo de carnes, dice. Encuéntrate conmigo en el mostrador si necesitas ayuda. Muy bien. Suena guay, dice Timmy. Bueno, de momento es el primer hombre que me recibe normal en la tienda. ¿Sabes? La primera persona. Es una mujer, creo. Sí, la primera persona que me recibe de forma normal. Que sea el carnicero. Dice mucho de esta ciudad, la verdad. Puedo oler cómo depodría hasta la carne a través del cristal, dice Timmy. Qué ascazo. Oye, ¿tienes carne en condiciones? ¿Ya te has aclarado? Me dice Lucas. No realmente. Aclaro, Lucas es nombre de hombre. Estaba esperando para pedirte por recomendaciones. Oh, bien. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! ¿Qué cojones? Dice Lucas. Nunca se va la electricidad en este área. Hijo de perra. Estoy tan ocupado que no he tenido tiempo de reemplazar los fusibles. ¡Joder! ¡Ey! ¿Qué pasa, Lucas? No, no, no voy a ir yo a reemplazarlo. Te regalaré la carne si vas a la parte de atrás de mi tienda y reemplazas los fusibles. Porque siempre se van los fusibles, tío. He dejado algunos por ahí en algunas estanterías. Sí, seguro que puedo hacer eso, dice Timmy. Muy bien. Te estaré esperando aquí. Toma una linterna. Estará muy oscuro ahí dentro. Necesitarás tres fusibles. Una vez que lo hayas hecho, simplemente tendrás que darle la palanca en la caja de fusibles. Gracias por la ayuda. No problemo, man. Oye, Lucas, casualmente no será esta carne parte de la ciudad, ¿verdad? En fin. No quiero ni saberlo. Madre mía. Es su tienda. Debería ir él. Aquí estamos, dice Timmy. Fusibles restantes, cero de tres. Siempre, tío. Siempre son los fusibles. En todos los juegos de terror. Siempre son los fusibles. Ahí tenemos. Fusible uno. Abrimos. Vale. Está como muy rota en aquí la madera, ¿no? Como muy putrefacta. Pero cómo de grande es esto. ¿Y por qué dejarías los fusibles desperdigados por el suelo? Debería chequear esa botella primero, dice. A ver. Esto me trae algunos recuerdos. Oh, no. Es una botella de alcohol, de cerveza. ¿Cómo podría haberlos olvidado? ¿A qué se refiere? Papá. Sabía. Sabía que esto era un padre ausente. Tú asqueroso monstruo. Borracho egoísta. Mamá nunca te había... Te hizo nada de daño. Lo sabía, lo sabía. Yo tampoco lo hice. Qué asco, ¿eh? Pero vosotros... Tú y yo sabíamos que mamá se suicidó por tu culpa. Tú arruinaste todo. Alcohólico asqueroso. No quiero verte ni escuchar de ti nunca más. Y no quiero estar asociado contigo en nada. Que me jodan. Porque incluso mentiré sobre mi nombre para mudarme. Oh, Dios. O sea, para deshacerme de ti. ¿Timmy? ¿Quién coño es ese? Prefiero Timmy al nombre que me diste. Claire. Ni siquiera le he dicho a mis amigos mi verdadero nombre. ¡Ah, que soy una mujer! Espero que te pudras en el infierno, papá. Soy una mujer. Y yo le he puesto Timmy. Hostia. Vale. Qué feo, ¿eh? La verdad. Uf, qué mal rollo, tío. ¿Por qué en el almacén de una carnicería hay una caja con cosas de gatos? Oh, Dios. Hay un montón de cajas de cosas de gato. ¿Pero esto qué es? ¿Un restaurante chino? ¿Qué está pasando? Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Siguiente puerta. Hey. Un montón de carne colgada. Uf, qué feo. Qué horrible. Se nos está olvidando que nos habíamos encontrado con un hombre extraño en una esquina de la ciudad. Que solamente nos observó y se fue corriendo. A ver si alguna de estas carnes tiene algo diferente. No, se le hay sangre por las paredes y trozos de carne. Qué grima debe ser trabajar en un matadero, tío. Debe ser horrible. A ver aquí dentro. Debería estar el último. ¡Ajá! Ahí está. Vale. Último fusible. Ahora sí. Puedo ponerlos todos en la caja y darle a la palanca. A la switch. Ahí. Pound. 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 Palancazo. Bien. Y ahora. Vale. Espero que Lucas esté vivo. Por favor, Lucas. Que no te hayan matado. No. No. Lucas. Lucas. ¡Lucas! ¡Dios! ¡Lo sabía! ¡Holy fuck! Dios. Es que me cago en todo, tío. Bueno, a mí no me dejas la carne gratis, ¿verdad? Corre, 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 corre. Pero no se han escuchado gritos ni nada. Se veía venir. Es que se veía venir. Tengo que llamar a la policía. No, tienes que correr. Corre, 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 corre. ¿Esto qué es? Es un baño, creo. Oh, shit. 41 metros. ¿Eso qué es? ¿Mi casa? O la estación de policía. Vale, tengo que llegar ahí. Como sea. Ah, es una cabina de teléfono. Vale, vale, vale. Por favor, que no haya nadie por medio. Venga, 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 venga. Uf. Sigue llamando. Da señal. El teléfono ha perdido la conexión, dice. Yo creo que... Oh, oh, no, no. Creo que tiene que ver con el poli, eh. Necesito esconderme. ¿De qué? Uf. Corre, 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 corre. Cierra. Ya está, estoy muerto, chavales. Ah, se ve una sombra ahí abajo. No, está ahí. Vete, por favor. ¿Pero qué es? No, no, no tengo ni idea de qué es lo que me está persiguiendo, tío. Qué mal rollo. Se escuchan pasos. ¿Será Rubén? Vea, Rubén, sálvame. Tengo que llegar a mi coche, dice Claire. Ah, ¿me la juego y salgo? Venga, eh, salimos. No puedo quedarme aquí al descubierto. Tengo que meterme en alguno de esos edificios y salir a través de ellos, vale. Dios. Ah, en la otra dirección. ¿Será el policía? ¿Será el padre? ¿Quién es el que me está persiguiendo? Ah, tenía que meterme ahí, vale. Corre. Corre, Claire. Date prisa. Vale, para adentro. Venga, venga, animal. Es un edificio de oficinas. Solo tengo que hacer mi... O sea, tengo que atravesar al otro lado del edificio. Tengo que abrir mi camino, abrirme paso hasta el otro lado del edificio. Pero son como unas oficinas abandonadas, ¿verdad? No puedo subir. No puedo pasar por ahí. Recepción. Hola. ¿Hay alguien? Ey. Ah, claro, el ascensor. Se supone que es un ascensor, ¿verdad? Sí, llevar ascensor. Dale, ascensor. Ir al piso 2. Corre. ¡Ah, Dios! Había un pana por ahí. Tiene que ser el padre de ella, tío. Tiene que ser su padre. Fijo que sí. Vale, mantén la calma, Claire. Es que además no hemos visto a la criatura ni nada de lo que nos esté persiguiendo. Entonces me da todo el mal rollo. Tiene que ser su padre. Estamos en un edificio de oficinas con todos los despachos estos prefabricados. La verdad es que yo odiaría mucho trabajar en un lugar de estos. Es como muy claustrofóbico, ¿verdad? Con todo el espacio que podría haber en una oficina. Y tendría que echar 8 horas en un espacio artificial. No me gustaría nada. Quizás pueda encontrar algo útil en esta sala de almacenamiento. ¿Vale? Una grapadora en mis manos. Es un arma mortal, ¿eh? Nota de un niño. No me digas que me esconda en la habitación de almacén. No sé por qué tenía tanto pánico. Espero que él esté bien pronto. Hace mucho frío aquí. ¿Es la nota de un niño que se está escondiendo aquí dentro? Puede ser. ¿Por qué se escondería un niño aquí? Vale. Seguimos avanzando por el building. ¿Tengo que ir hacia abajo? No. Tengo que atravesar todo el edificio y salir al otro lado de la calle. A por el coche. Es él, dice. ¿Quién es él? Me han roto las bombillas del pasillo, tío. Qué mal rollo. No puedo volver ahora. Basement. No sé si quiero ir al sótano, fíjate. Creo que es la peor idea que puedes tener. Ay, no. Se está poniendo feo esto. Vamos a morir. El sótano siempre es mala idea en estos rollos. En estas películas o en estos juegos. El sótano es la peor idea. Vale. Tres. Dos. Uno. Estamos muertos. Oh, ¿qué es eso? Oh, no. Es todo el pueblo. Oh, Dios. Dice Claire. Reconozco a toda esta gente. El de la leche, tío. El de la leche. Jordan va a estar ahí. Ellos se movieron a esta ciudad para trabajar en esta empresa. Fueron los únicos que tuvieron turnos nocturnos. Ah, pues no. No son los de la tienda. Ahora ellos están muertos. Con un cuchillo de juguete abandonado en la escena del crimen necesito salir de este maldito sitio de una vez. Oh, por favor. Qué mal rollo. O sea, que era gente que igual ella los conocía porque se habían mudado a trabajar aquí. Ajá. Corre, 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 corre. Y un cuchillo de juguete. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que un cuchillo de juguete? ¿Qué simbolismo tiene? Vale. ¿Dónde estamos? Ya estamos. Estaremos casi al final, ¿eh? A ver si yo a mi coche me puedo pirar de este sitio, tío. Corre, 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 corre. ¿Qué es eso? Inspeccionar el mapa. Fua, increíble. Vale. Este es en la misma área por la que entré a esta ciudad. Nunca me he dado cuenta de la estación de gas que hay al otro lado del mapa. En plan la gasolinera. Mi coche no debe estar muy lejos de la estación de gasolina. Debería chequear si hay alguien trabajando allí en la tienda de conveniencia. Necesito que alguien llame a la policía. Y puede ser que necesite algo de gasolina para el coche. ¿Será el policía? ¿Será el Timmy? Si son muñecos... Si han dicho que había un cuchillo de juguetes, tiene que ser el pavo que trabajaba en... En la tienda de juguetes. Por aquí está el camino. Atravieso el bosque, que es la peor idea que puedes tener. Ay, no. Ay, no. Gente, cagamos. Ya está. Hasta aquí yo nuestra aventura, chavales. No, no. Es que meterse en un bosque es la peor idea que podías tener. Vale, ya se ve la luz al otro lado del bosque. Ya hemos llegado. Hemos atravesado la carretera. Y salimos justo a la gasolinera. Ahora debería poder pillar gasolina y llegar hasta mi coche. Aquí estamos, dice. Espero que no haya nadie raro ahí dentro, tío. Por favor, que llamen a la policía. Por favor, haceda algo. Vale. Entrar a la gasolinera. Señor, buenas tardes. Verá, necesito ayuda. Hablar a Jake Forster. Dios, la cara que tiene. No parece que vaya a ser de mucha ayuda. Necesito tu ayuda ahora mismo. Hay un tío chungo siguiéndome. Y he visto cadáveres por todas partes. Ey, 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 señorita. Aguanta un momento. Me dice como una referencia muy palurda. ¿Cuál es tu nombre? Dios, pavo, escúchame. Claire Timmy. Soy Timmy. Timmy. Muy bien, dice el hombre. ¿Qué puedo hacer por ti? Te estoy diciendo que me están persiguiendo asesinos. Necesito que llames a la policía ahora mismo. Estoy siendo perseguida por un asesino mientras hablamos. ¡Ja! Eres disminuido, Jake. Buen intento ahí, coleguilla. Sé que las personas intentan asustarnos porque no les gusta que vengan personas nuevas a la ciudad. No es una broma, dice Timmy Claire. Literalmente hay evidencia por todo este lugar. ¿En serio? Sí, grita Claire. Bueno, si tan segura estás, demuéstramelo. ¡Pero Dios! ¡Es idiota! Coge esta cámara y haz una foto a una sola pieza de evidencia. Muéstrame la foto cuando vuelvas. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Vale? Dice Claire. No, no. Venga, Jack. ¿Pero cómo lo aceptas? Pusa tap para entrar en modo cámara. Dios, no me lo puedo creer. Me he ido a creerme esto. No. Venga, ya. Este hombre es tontísimo. Creo que he visto un póster de desaparecidos a la derecha del camino. Simplemente con hacer la foto al póster no va a servir. No va a ser suficiente. Vale, desaparecido Hugo Davies. No, Hugo Davies. Hombre de 75 años. Recompensa 400 dólares. El hombre mayor vale menos que el niño. El niño valía 1.200 y el viejo vale 400. Nah, esta sociedad completamente irrespetuosa y con la tercera edad. De verdad. Vamos para adentro. Venga. ¿Ya es de noche? ¿Qué ha pasado? Aquí tienes tu evidencia. Te creo. Te creo. Dice. He llamado a la policía. Ya lo he hecho. Le he visto por la ventana. Está llorando. Necesitas irte ahora mismo. Si necesitas cualquier otra cosa, simplemente cógela y vete. Necesito ponerle gasolina a mi coche. Puedes llenarla en las pumps ahí fuera. Por favor. Ten cuidado. En los surtidores, quiero decir. Vale. Vámonos. Corre, 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 corre. Qué raro que no esté muerto el hombre. Vale. Rellenalo en los surtidores. Aquí mismo. Mantén pulsado E para rellenar la lata. Me van a matar. Es que estoy muerto, eh. Vale. Ya tengo mi lata llena. Tengo que seguir el camino detrás de la gasolinera para llegar a mi coche. Voy a morir, eh. Voy a morir. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale, ¿no? ¡Mira mi coche! Venga. Venga. No. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. ¡Ay! ¡Es el poli! ¡Hombre! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Hostias! ¡Jesus! No, espera. No es Rubén. Es otro policía. ¡Madre de Dios! Y no comenta nada al respecto. Vea el cadáver ahí, el fiambre. Ningún tipo de problema. ¿Le puedo hacer una foto? No, no puedo. Vale. Corre, 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 corre. Hay otra furgoneta. Esa es la del pavo raro que me perseguía, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Es mi coche! Vale. Date prisa. Date prisa. F por Rubén, la verdad. Venga, juego. No me seas así, ¿eh? Entra el vehículo. ¿Te imaginas que me salvo? Venga. Venga. Va a estar dentro del coche, seguro. Cinco euros o que está dentro. ¿En serio me he salvado? No puede ser. ¿Por qué mi coche se está deteniendo? Oh, no. Oh, Dios. Salir de vehículo. No, hombre. No salgas. Me han reventado los neumáticos, dice. Estoy muy cerca de mi apartamento. Así que debería poder conducir, aunque sea un poquito más. Vale, con las ruedas rotas y todo. No pasa nada. No se debería haber parado. Venga, 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 venga. Esto es mi apartamento. He llegado a casa. Habitación 404. Objetivo, haz cereales. No me lo puedo creer. Estoy en casa. A salvo. Estoy en casa a salvo, en principio. Tengo que hacer unos cereales con leche. Chocolate breakfast. Los número uno. Ah, cierto que había ido por leche. Poner los cereales. ¡Qué bueno! Ahora me apetece un tazón de cereales. Y comer. Vale. Se come los cerealitos. Todo bien. Me tengo que tomar una ducha ahora. Todo en orden. Joder, qué bonito piso, ¿no? Qué amplio. Qué guay, tío. Cómo mola. Vale. Al baño. A ducharse. Segunda ducha del día. Con mi nuevo champú. De fresa. Vale. Tal. Todo bien. Ahora enciende la televisión y pon las noticias. Pone. No me gustas ese sonido. Encender la tele. Vale. Ha dicho que han encontrado al hombre de la gasolinera asesinado con tres puñaladas. Han encontrado al hombre de la gasolinera asesinado con tres puñaladas. ¡Qué rápido han ido los reporteros! Y la policía también. Vale. Vamos para la cama. Tía, qué pinta más incómoda. Venga, entra, entra, entra. Vete a dormir. Pero cierra la ventana. ¡Ey! No he podido ir a dormir. Ah, han llamado a mi puerta. Vale. Han llamado a la puerta. Hola. Sí. 404. Puerta not found. Check peep hole. Vamos a mirar por el agujerito. Cuidado, eh. Cuidado, 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 cuidado. Madre mía. Se viene, se viene, se viene el susto. Se viene, eh. Por esto siempre hay que tener un bate en casa. Un machete o algo, tío. ¡Joder! Ha subido por el balcón. Eres igual que tu madre. ¡Dios! Era el padre. El que venía. Adiós, me dice. Killer. No, 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 no. Era el padre borracho asqueroso. Papá nunca fue el mismo después de la guerra, dice. El trastorno le llegó a él. El trastorno de límite. Buah, no sé cómo se llama. Le hizo muy agresivo. Le hizo perder el control de la realidad. Él ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Su instinto de guerra natural se enciende y se pone en modo visión de túnel. Incluso después de tantos años, todavía sigue sucediendo. Se quedó tocado después de la guerra. Pero entonces no he muerto. La lista de la compra con la mancha de sangre. The Shopping List. Creado por Jordan Lindgren. Está súper trabajado este juego. Me ha gustado muchísimo. No es el típico juego indie low poly PC1 style con una historia básica y ya está. Ha tenido bastante humor. La trama ha estado curiosa. Ha estado entretenido. Joder, me ha gustado mucho. Eso ha sido todo por The Shopping List. Si os ha gustado, podéis comentármelo abajo. Como siempre, comentadme qué habéis pensado. Y si os ha gustado el juego, la verdad. En fin, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Buenas tardes, noches. Y hasta luego. Chao, chao. Bueno, como siempre, al final de los vídeos hay un momento en el que yo os cuento algo sobre mí. O os enseño alguna cosa que me he comprado para que me conozcáis un poco más. Vosotros también lo podéis hacer. Y lo que os quería comentar hoy es que hace un tiempo me compré un manga rarísimo que se llama Anamorfosis. Es un manga de body horror, terror chunguísimo que lo vi al lado de los mangas de Junjiito y dije, vaya, me llama la atención. Está muy curioso. Y es muy turbio. Tiene, o sea, es mucho más oscuro que los de Junjiito que solía leer. Imagínate, si Junjiito ya es extraño y turbio, esto es todavía peor. ¿Lo recomiendo? No lo sé, la verdad. Diría que sí, si os gustan mucho los mangas creepies de body horror. Pero también tiene muchas referencias XXX bastante feas de ver, bastante grotescas. No sé si recomendarlo o no. Pero bueno, es un manga extraño, cuanto menos. Importante, si conocéis más mangas de este estilo o del estilo de Junjiito, también dejádmelos abajo porque la semana que viene voy a ir a mi tienda de mangas de confianza. Y a lo mejor me compro unos cuantos, así que dependo de vosotros. En fin, nada más. Hasta luego, gente. Chao, chao. Chao, chao.